En los Juegos Olímpicos de Invierno Calgary 1998, el equipo de Jamaica sorprendió al mundo entero, tras calificar en Bustle, estando presente en las pruebas de dobles y de cuádruple. Disney a manera de homenaje hizo una comedia en torno a la historia, durante el año de 1993, con la película Jamaica Bajo Cero, el equipo caribeño de Devon Harris, Dolly Stokes, Michael White, Freddie Powell y Chris Stokes, que surgió gracias al apoyo de George Fitch y de William Maloney, se encontraban de paseo por Jamaica cuando vieron el Posh Car, un entretenimiento de la isla que consiste en empujar caretas de mercados. Lo hacen a través de las calles con pendientes, siendo el Buxley, pero sin nieve. En la película convencen sin problemas, en la vida real no fue tan fácil, los militares hicieron ese primer equipo, conformado por el coronel Ken Barnes, el teniente Devon Harris, el capitán Dolly Stokes, el soldado Michael White y el ingeniero Samuel Clayton. En la película se aprecian esos problemas, las batallas para ese paseo olímpico, Calgary 1988 se veía lejano, los juegos olímpicos de invierno, la dupla de Stokes y White, quien terminó en ese lugar 30, las competencias de cuádruples que no culminaron, ya que el trineo volcó en la recta final, el equipo contó con el apoyo del público, cruzaron la meta, ganándose el cariño de todos, la historia de los jamaiquinos que dio la vuelta al mundo, Cool Runings, el debut de la isla pequeña, la película sería todo un éxito, por ser una historia de superación, Fitch diría, íbamos por la pista en los juegos olímpicos, frente al mundo entero y fallamos, Harris comentaría tras aquel incidente, solo queríamos salir de la vista del público, Devon Harris comentaría que Hollywood falseó la historia, afirmando que solamente el 1% de aquella historia era cierta, el resto era mentira, Jamaica calificó a los siguientes juegos, en 1992, también lo consiguió para 1994, 1998, 2002, 2014 y 2022, pero ya no eran esa novedad, 70 millones de dólares en taquilla, una recaudación histórica, narra la historia de superación, 4 atletas jamaiquinos sin recursos, sin jamás haber conocido la nieve, que estaban dispuestos a todo, en aquella competencia de olímpicos, los juegos olímpicos de Calgary, entrenados por un estadounidense, John Candy, protagonizó un momento épico, sin contar fielmente a la historia, pero la trama es divertida y emotiva, hace reír, logra la admiración de los atletas, hoy en día, Jamaica tiene tradición.